Truena de coraje e impotencia el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Nayarit, la Canirac, Luis Humberto Contreras Arbizu, toda vez que el gremio que representa se siente desprotegido ante la falta de una estrategia efectiva que venga a poner freno a la hora de extorsiones que en los últimos meses ha provocado la emigración de empresarios locales que ven lesionado su patrimonio familiar. Estamos viendo que está fallando la estrategia, el nuevo Secretario de Seguridad Pública no nos ha dado la cara, necesitamos que nos presente un plan, un plan de cómo va a combatir la inseguridad, nosotros podamos ayudarlos. Si ocupamos que el Secretario de Seguridad nos dé la cara, porque si estamos viviendo, el gremio en particular, si está viviendo la extorsión. Lo que te puedo decir es que han emigrado ya, ya han emigrado, han dejado sus negocios solos, de manos de encargados, no te puedo decir nombres, pero sí el rancho es chico y se van a dar cuenta de quienes han emigrado. La extorsión telefónica es otro grave problema que tenemos, lo podemos superar porque sí hemos tenido acercamiento con las autoridades, pero ya ahorita ya está en otro grado. El presidente estatal de Canidac lamentó que sus peticiones sigan siendo ignoradas por la autoridad competente. Inicia el problema de seguridad en abril del 2010, nosotros propusimos el Observatorio Ciudadano, se lo propusimos al gobernador, se lo propusimos al secretario de gobierno y hasta la fecha no tenemos nada. Si nosotros proponemos un consejo de seguridad, no va a pasar lo mismo, nomás nos van a escuchar, pero no van a hacer nada. Entonces sí necesitamos que nos presenten un plan de seguridad emergente. Sin precisar cifras, Contreras Arbizu indicó que los casos de extorsión ya son bastantes. Lamentamos pues que ciudadanos nayaritas que toda su vida han trabajado honradamente, tengan que salir y emigrar a otras ciudades por temor a su integridad física. Finalmente el presidente de Canidac en Nayarit lamentó que las autoridades encargadas de impartir justicia continúen sin dar el ancho a la demanda que exigen los nayaritas, pues indicó que solo se empeñan en hacer tareas a medias e indicó el porqué. Se han presentado las denuncias correspondientes, lo que sí tenemos que ver la agilidad en el Ministerio Público porque ahí es donde se nos estanca. Yo vuelvo a insistir, necesitamos que nos presenten un plan de seguridad donde uno vaya plenamente y su denuncia sea atendida correctamente y pronta y expedita como lo marca la ley. Pero presentamos una denuncia y se va al archivo, entonces ya no hablamos 15, 20 días, 30 días, pues ya me pierdo no el interés.